Cierra este evento, llegaron los meros meros ¡Dámenos ahí! No es cierto, no es cierto Chukilín, ya sabes cómo te quiero ¿Dónde está Chukilín? Está bailando, hasta con sus viejas ¡No manches! ¡Te van a matar Chukilín! Hasta aquí vimos cómo hicieron su cara, cuando dijimos está con sus viejas ¡Ahorita vas a ver! ¡Fan, fan, fan, fan! Con este tema vamos a saludar porquería a la era ¡Cholula, Fuebla! ¡Ahorita, noventa y siete! Rolas y bocas, escasos, fresas, manantiales Chicos malos, chicos malos, chicos malos ¡La Fania, papi, la Fania! ¡Y llegó el sol! ¡Fania! ¡Y eso! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fania! ¡Fania! ¡Y llegó, llegó! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fania! ¡Fania! ¡Dónde la banda, Ruta 14! ¡Salúd la Puebla! ¡Con el solidero TV! ¡Te pasas, hijo, te pasas! ¡Y dices! ¡Fania! ¡Impresionante! ¡Toda la Ruta 14! ¡Trabaja de Cholula! ¡Siempre Fania! ¡Fania! ¡Mónica Valencia del Mercado! ¡Fania! ¡Fania! ¡Pocos peros locos! ¡Salmancias, cocoyocla! ¡Y toda la gran familia mexicana! ¡Pichón y fumador! ¡Pichoncito! ¡Salís y perra, pita, el chiricón! ¡El pistola! ¡Sonrisas de honra! ¡Y el mucho! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fania! 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 ¡Mi chamaco Cancito! ¡Y su amor, amor, amor! ¡Naridora! ¡Impresionante! ¡Y el agadoce cola Cholula! ¡Siempre con la franita! ¡Mañana se chamuelve y crudote! ¡Fania! ¡Fania! ¡Para la kommen en este momento! ¡Nenas del sabor! ¡Pinocheto y escrito! ¡Fania! ¡Enbechiga! Y Tifre y el Moreno Chopina Y a Niño el Pazón y Contra R.D.C. de Choraca Para la bella Montiqui Producción Estrillo Granos del Sabón Tania 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 Tortugas Tocoyotla La Familia Arrueta La Habana de Antaño Porquería La Era Tania Pana Novencia Pana Novencia Buenas noches Mil danas más Para toda la三iamaría San Pedro Chururra Cumbia de los Dioses Pana Every時 Pana Novencia Mónica Valencia Mercado Ciardo Mi Sermán Conte El Famos de Chino Perito, Toñito, ellos son pañacogero, hermanos, que vada, Toñito, Berito, día 97 Saludos para mi compadre Chicay, como va Chicay, el mediado modelo Como dice Chicay, ya se extrañaba esta paña papi Paña, 97 Paña, para mi hermosa sonrisa, todos sus amores, no sonrisas, no Paña, 97 Venimos al baile, porque nos gusta la danza, pocos perugogos gafael, mira que transas ¡Pania! ¡Porquería a la ira! ¡Chornuda! ¡Pania no beciate! ¡Impresionante! ¡Organización oficial de la Pania! ¡Chicos malos, viejos malos! ¡Chicos malos, viejos malos! ¡Pania no beciate! ¡Mi comadre Tapuchino! ¡Y la niña Annie! ¡El famoso tribunal! ¡Chicos malos! ¡Pan, pan, pan! ¡Pania no beciate! ¡Para las cámaras! ¡Te pasas rico, te pasas! ¡Impresionante! ¡A la noche de tarde! ¡Esta noche! ¡Choc y Papa TV! ¡Ya llegó tu jefe, Choc y Papa! ¡Impresionante! ¡Grábala, Mr. Bato, grábala! ¡Patroncita se ve! ¡Qué me gana, Pania! ¡Impresionante! ¡Pania, Pania, 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 Pania! ¡Pania, Pania, 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 Pania! ¡Y el famoso! ¡Sigri, riqui, pa! ¡Sigri, riqui, pa! ¡Sigri, riqui, rá! ¡Chicos malos! ¡Chicos malos! ¡Chicos malos! ¡Chicos malos! Porque no son palabras ¡Sigri, riqui, 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 riqui! ¡Es un sentimiento! ¡Que nace! ¡Y siempre será! ¡De puro corazón! ¡Pania! 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 ¡37! ¡Apoyo total! ¡Que famosoulan besitos! ¡Jitonas! ¡Lespidanza! ¡San José! ¡Mejor! ¡Añan uno besiete! ¡Pano famoso leicen! ¡Hermos abatazos! ¡Por cierto, aborto! ¡Pocos perolotos! ¡Gunfamilio mexicano! ¡Pania! ¡Impresionante! ¡Inicio! ¡Sabor, sabor! Mi compadre Conte El famoso juez Los Oaxacos Ciermentado Zapata Impresionante Para el famoso chicharrín Inclusivo Cierta María Gancito Su amor marido Un amor impresionante Impresionante Para el famoso chavo Banda Y todos sus amores Ya le regresaron sus alas ¡Nu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Agoniza se va! ¡Para el lindy chavo! ¡Que nos acompaña! ¡Vaña 9-7! ¡Agoniza se va! ¡Siempre con la paña! ¡Buenas noches! ¡Agoniza se va! ¡La cumbia de los dioses! ¡Fania! Impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Vámonos con el último tema Porque viene Mr. Chuck